¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenidos a la biblioteca! Sí, sí, a la biblioteca. Hoy es uno de esos días en los que todos nos reuniríamos en la biblioteca alrededor de algún cuento para trabajar una fecha tan señalada como es el 8 de marzo. ¿Queréis saber qué día es hoy? Seguro que vuestros profes ya os lo han contado. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y desde aquí queremos proponeros unos cuantos cuentos para que ahora en clase aprovechéis y trabajéis esta fecha tan señalada para que a lo largo y ancho del mundo, en todos los países, las mujeres sean tratadas con los mismos derechos que los hombres. El segundo cuento que os voy a contar se titula Mamá Robot, escrito por Cidrú e ilustrado por Sébastien Chebrette en la editorial Edelvives. Seguro que alguna de estas cosas que pasan en el cuento os suena. Tengo que reconocer que estamos bastante contentos con nuestra mamá robot. En nuestra casa es ella quien se encarga de hacerlo todo, absolutamente todo. Limpia lo que ensuciamos, ordena lo que desordenamos, llena la nevera, también cocina muy bien, sobre todo los raviolis de lata y las tostadas con mermelada. Mamá robot, cuida de nuestra casa como si fuera la suya. Más te vale respetar su trabajo, porque si no, sufre un cortocircuito, le sale humo por las orejas, su cara se pone muy roja y su sirena empieza a gritar cosas que no me atrevo a repetir aquí. A veces, mamá robot ladra mucho, pero nunca muerde. Está programada para hacernos sentir bien. Cuando tenemos ganas de una chuchón, basta con pulsar la tecla Ternura. Ese es mi programa favorito de mamá robot. Nos mima, nos cuenta historias y podemos confiarle todo lo que se nos pasa por la cabeza. Por la noche, mamá robot duerme con papá. Aprovecha para recargar sus baterías, pero gracias a la tecla Servicio nocturno, siempre está disponible en caso de que surja algún percance. De todas maneras, mamá robot no suele dormir mucho. Por la mañana temprano, prefiere preparar el desayuno, sacar brillo a nuestros zapatos o acabar de meter nuestras cosas en la mochila del colegio. Siempre encuentra algo que hacer. Cuando volvemos del colegio, intenta ayudarnos con los deberes y las lecciones, aunque ese programa no funciona del todo bien. Nuestra mamá robot también dispone del programa Mamá Taxi. Resulta muy práctico para llevarnos a todas nuestras actividades los miércoles y los sábados. Y lo que es mejor, cuando nos ponemos enfermos, mamá robot se convierte automáticamente en enfermera. Nos cuida, nos mima, incluso hace trampas en los juegos para dejarnos ganar. Mamá robot es muy fácil de utilizar. Cuando la necesitas, basta con gritar para llamarla. Existen modelos de mamá robots con mando a distancia, pero esos son más caros. Cuando llega el día de las mamás robots, nunca olvidamos hacerle un regalo. El más mínimo detalle le hace ilusión. Un collar de macarrones, un cuadro con rollos de papel higiénico. Nos esforzamos mucho para hacerle la vida más agradable. Aunque, desde hace algún tiempo, nuestra mamá robot está un poco rara. Debe de estar estropeada. Hoy, mamá robot nos ha anunciado una noticia increíble. Ha decidido ponerse en huelga. Dice que le encantaría hacer deporte, retomar sus estudios, disponer de más tiempo para ella. Y también que le gustaría comprometerse, ayudar a cambiar el mundo. Como si no tuviera suficiente trabajo aquí en casa. Nos ha dicho que todos tendremos que poner de nuestra parte. Hay montones de cosas que sabemos hacer solos. Como por ejemplo, ordenar la habitación, sacar brillo a los zapatos, prepararnos las tostadas, poner la mesa. Por supuesto que sabemos hacer todo eso solos, pero era mucho más sencillo cuando mamá robot se encargaba por nosotros. El punto positivo es que nos deja hacer hacer nuestras tareas solos, como los mayores. Nos ha pedido nuestra opinión sobre todo esto. Le hemos dicho que estábamos de acuerdo, pero con una condición. Que mamá jamás de los jamases se ponga en huelga de achuchones. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.